Si tu centro de falso conocimiento está funcionando, entonces hagas lo que hagas será erróneo. Escojas lo que escojas estará equivocado. Cualquier cosa que decidas estará equivocada porque tú no estarás decidiendo. Es tu centro del falso conocimiento el que está funcionando. Hay gente que se siente muy desdichada porque haga lo que haga va mal. Y tratan de no hacerlo mal de nuevo. Pero eso no les servirá de nada porque es el centro de falso conocimiento el que ha de ser cambiado. Sus mentes funcionan de un modo incorrecto. Puede que piensen que están haciendo lo correcto, pero lo harán mal. Ni todos sus buenos deseos les servirán de nada. No pueden remediarlo. Si el falso centro está funcionando, no puedes hacer nada. Hagas lo que hagas, leas, te comportes como te comportes, estará mal. Irás hacia lo equivocado. Posees un centro que te está obligando a dirigirte hacia lo erróneo. Puedes acudir a Buda, pero incluso así verás algo que no está bien en él.